... Isa, la Orden de Santiago mandó construir esta gran parroquia a finales del siglo XV. Es verdad, la Orden de Santiago, viendo que la antigua niza de Santa Olalla... ...estaba con completa destrucción, pues decidió construir este impresionante templo... ...a finales del siglo XV, que se alargó durante el siglo XVI. En cuanto a su estilo, tenemos desde el gótico isabelino... ...pasando por distintos tipos de góticos que vemos reflejados en cada una de sus partes... ...hasta tener influencias del gótico portugueso manuelino... ...y además, ya las últimas partes son con trazados renacentistas. Tenemos las columnas que son de sillería, por ejemplo... ...el suelo de solería de mármol blanco... ...y todos los arcos son de crucería o estrellado. Bueno María, esta es la pila bautismal. Es una talla de barro vidriado, en verde... ...y como curiosidad te digo que hay tres solamente en el mundo como ella. Una en Triana, otra en Nueva York y la otra está aquí en Azuaga. Y nosotros, todos los azuagueños, nos hemos bautizado aquí en esta pila. Aquí tenemos el impresionante retablo del altar mayor... ...que está dedicado a la Virgen de Nuestra Señora de Consolación. Entre las calles y entre calles está la vida de la Virgen... ...los desposorios, la natividad, la epifanía, la asunción, la ascensión... ...también decirte que tenemos en este lateral unas capillas adosadas... ...y una muy curiosa es la del Cristo del Marfil... ...que está hecho en tres piezas... ...y está hecho con los colmillos de un elefante. Muy importante es el coro que ya es renacentista... ...y que tiene los cuatro medallones que representan a los cuatro evangelistas.